¡Suscríbete! 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 Y sabrosa también, y si te gusta un ñorro, tienes que ser mujer Porque a un ñorro hay que míralo muy bien Porque se pinta la cabeza, mira hasta los pies Y en toda espina ellos suelen parar para ver Que víctimas van a pensar y ni de ti